Al día de hoy, jueves 27 de abril, el incendio en Palo Verde se tiene ya bastante controlado y eso ha permitido que desde ayer el fuego no avance, no se tienen hectáreas nuevas afectadas pero no podemos descuidar los trabajos, los próximos 5 días va a ser vital para poder liquidar completamente el fuego Hay que también recordar que la cantidad de humo que se manobran estos días es bastante por lo tanto es normal ver una concentración muy alta prácticamente toda la provincia de Guanacaste y también recordar que no solamente hay incendios en Palo Verde, sino que ha habido incendios en otras partes de la provincia lo cual también contribuye un poco a que exista esa novosidad Reiterar que no podemos descuidarnos en los próximos días, el trabajo que hagan de liquidación, de vigilancia terminar de anclar las rondas que se han realizado, es el éxito de todo lo que se ha hecho aquí para atrás Gracias por ver el video Gracias por ver el video